Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un vlog, espero se me escuche bien, espero se me alcance a escuchar bien porque estoy grabando con mi celular, con la cámara de mi celular, entonces no sé que tan bien vaya a escucharse todo espero y escuche por lo menos algo, ¿no? de lo que estoy diciendo y más porque llevo esta madre cubriéndome, porque no quiero que vean mi hermoso rostro pero bueno, hoy estamos en un videoblog, en un vlog, porque para los que no sepan, estoy en España viviendo me vine a vivir por acá unos 5 o 6 meses, disfrutando, ¿no? la vida no, me vine por estudios, entonces bueno, ese es un tema largo pero bueno, hoy estoy un poco emocionado, estoy un poco, ¿cómo decirlo? nervioso, porque iremos, e iré yo también, al cine entonces, quiero ver cómo es el cine aquí, quiero ver qué diferencias hay respecto a México ¿no? entonces, vamos allá yo creo que va a ser algo emocionante esto la función, creo que hay una como a la una por ahí ahorita son las, faltan 15 para las 12 del mediodía hay una creo que como a la una 15 por ahí y hay otra como a las dos y media entonces, esperemos llegar, pues, si no al de la una, al de las dos, todos modos, está algo cerca eso estamos en un parquecito, vine a grabar aquí en un parquecito cerca donde vivo pero pues ya, camino, la estación del metro está como a 10 minutos y pues nada, vamos allá esperemos que me vaya bien hoy y esperemos que pueda grabar y sobre todo, que haya subtituladas porque he visto que es muy difícil encontrar aquí en España películas en inglés ¿no? es muy, muy complicado, así que veremos, espero y haya subtituladas y si no, pues mira aunque sea en castellano, la voy a ver pero bueno, vamos para allá Llegó, solía, salió sin la amiga revela en el alcohol buscando una salida esa relación de mentira a mi ya vi como me miras te lo repito pero si se te olvida envíale un mensaje que rica nunca, 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 ya, sal, la para que sea, palabra, está está conmilla, vuelvo a verte no me importa la rica nunca, nunca, nada, no, sola para que sea, palabra, está está conmilla, vuelvo a verte Ah, 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 ah Ok, aquí estoy ya en el metro Está, voy a ir nada más a una estación, ok Está cerca Ah, pero bueno, a ver qué tal Ya caminé los 15 minutos fueron Otra cosa, que se me olvidó decir Creo que aquí en los cines No ponen bandejas Por lo menos como en México Entonces No sé, no pienso comprar mucho La verdad, son unas palomitas y un refresco tal vez Pero bueno Estoy en el metro y pues Nos vemos ahorita que llegue Al cine, ¿no? Leito De la verdad que un delante ropaño Conceso muchas desacciones Mentiras, yo estoy cabrón Unos amores fallaron La dio una oportunidad Pero se le acabaron Llegó Solía Salió sin la amiga Y revelar En el alcohol Buscando una salida De esa relación De mentira A mí ya ahorita Más mentiras Te lo repito Por si se te olvida En mí Algo Más allá Diga Más allá Más allá Hemos llegado al cine Es aquí se llama Cine Chalmo no, Cine Ideal, perdón Cine Ideal, pero la cadena es Yelmo es como si fuera la cadena de Cinepol si se hace cuenta y pues nada, vamos a ver qué tal, voy a entrar no sé si se pueda grabar, pero pues bueno, vamos allá la historia está abierta porque no sé cómo se entra ¡Vamos! ¡Vamos! tu maquinita para que aquí puedas comprar los tickets sin necesidad de ir a formarte para allá, entonces tú aquí escoges, por ejemplo, esta, ¿no? Atman ahí están los horarios, las funciones tú escoges la escoges y aquí por ahí metes tu tarjeta de crédito la pagas y te dan los boletos, así que bueno vaya, vaya primer mundo, ¿eh? que tienen aquí entonces vamos a hacerlo juntos 2D Laser Box que se prefiere a subtitulada le damos aquí no tengo tarjeta continuar está esto, ¿no? una entrada porque nada más hay uno siguiente y ahí está a ver yo creo que es que no sé yo suelo tener estos lugares en México pero aquí, bueno nunca he entrado en Cine entonces no sé si va a ser muy alto o va a ser como que muy plano ok vamos a vamos a hacer aquí, ¿no? ni mucho ni poco siguiente ajá de forma que se pone el servicio de sí, sí, sí ok pues bueno se me olvidó grabar pero aquí está ya y aquí decía que disfruté la película pero se acaba de ir entonces ya tengo mis boletos y ahora voy a ir a comprar bueno, falta una hora la función es a la 1.15 falta tiempecito todavía así que me voy a esperar y de ahí voy a comprar pues palomitas y todo eso pero ya vamos a ver qué guapo, tío oye, están están súper bonitos los baños, ¿eh? están súper, súper bonitos vine a echar aquí una una miradita, güey ahí una miradita y pues nada y pues nada y pues nada aquí ya empezó la película la verdad se me olvidó pues grabar un poquito más de la sala a lo mejor los asientos lo que compré pero bueno la verdad es que no iba a grabar mucho más por lo mismo de que pues ya la función iba a iniciar y pues bueno amigos ya salí del cine como pueden ver ya estoy afuera de hecho estoy en el lugar donde empecé a grabar este vlog ok está bastante bonito el cine la verdad bastante bien pero pero sí debo decir que está algo caro o sea aquí venir al cine realmente es caro ¿por qué? la entrada como pudieron ver el boleto solo para ir a ver la función me costó 7 euros con 90 ok que en pesos mexicanos son como 150 y tantos pesos no sé con exactitud la pura entrada no vale o sea no no te incluye alguna bebida palomitas nada es la pura entrada y fue normal no fue en 3D no fue en 4D no fue en IMAX nada fue normal la función y me compré un combo que fue el combo clásico que te incluía unas palomitas medianas y un refresco mediano igual por 10 euros 90 me parece es lo único que te incluía ese combo pero aparte yo me compré una crepa que aquí las crepas le dicen crepes o sea dato curioso crepes así le dicen a las crepas que en el combo costaba como 3 euros más sin incluir una crepa podías incluir una crepa o otra cosita que no sé qué es pero estuvo muy rica la verdad el total fueron como 14 euros 90 igual 14 euros 50 que eso son no sé unos 300 300 y tantos pesos o sea que en total por lo menos mínimo si vienes al cine tú solo unos 400 pesos pero bueno dato interesante ahora bien la película cual fui a ver la de Ant-Man como pudieron ver obviamente estuvo 2-3 la verdad yo me esperaba más tenía mis expectativas muy altas muy muy altas y la verdad me decepcionó un poquito porque si me esperaba más en cuanto la historia el el desarrollo todo eso me esperaba un poquito más pero aún así estuvo muy estuvo buena sus efectos estuvieron buenos pero sí 2-3 vayan a verla digo igual no se perde nada no es mi opinión tiene dos escenas pos créditos así que bueno voy a dejar este vlog por aquí ya porque ya no tengo nada más ya fui al cine ya les enseñé ya les conté los precios y el cine se llama Yelmo ok que es como Cinépolis como de esa misma cadena y hay diferentes aquí hay diferentes está otro cine pero son como que más como decirlo como independientes ok pero bueno espero les haya gustado espero se hayan entretenido un poquito y sobre todo espero se hayan divertido que eso es lo principal no sé no sé si vaya a hacer más vlogs no sé si si voy a enseñar a lo mejor si voy a algún museo si voy a alguna zona importante de aquí de Madrid grave un vlog pero si no no creo que haya mucho de mi vida cotidiana la verdad además de que pues no es algo usual que yo haga este tipo de contenido porque pues la página en sí era para hacer directos para hacer para jugar prácticamente pero como me vine para acá pues no me traje mi computadora no me traje el internet que tenía obviamente y por eso estoy haciendo todo eso para que el canal o bueno para que la página sobre todo no quede en el olvido o en espera estos 5 o 6 meses que voy a estar por acá entonces bueno si les gustó por favor denle like compartan comenten y eso cuídense mucho como siempre digo en mis directos cuídense mucho bañense y lávense la cola ok les mando un beso bien tronado en el sinforoso y nos vemos en el siguiente vlog supongo o en el siguiente video bye bye chau